Muy bien, ¿cómo determinar los componentes de un vector de tamaño igual a 4 y que sea perpendicular a los vectores A, 2I-K y B, 3, 5, menos 2? Aquí la palabra clave es esta condición de perpendicularidad. Eso significa que entonces un vector que sea perpendicular a A y a B tiene que ser aquel obtenido con el producto cruz. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a obtener el producto cruz de los vectores A y B. Muy bien. Para nuestro caso tenemos, bueno aquí iría I, J, K, luego el renglón de A sería 2, no tiene componente en J, por lo tanto es 0, I-1. Y para el otro vector vamos a tener 3, 5, I-2. Ok, aquí va a ser igual esto, entonces vamos a tener aquí I por 0 por menos 2 es 0, 5 por menos 1 es 5, menos 5, pero al multiplicar en esta dirección, multiplica el resultado por un signo menos, entonces me queda más 5. Luego menos J, por 2 por menos 2 me da menos 4, y 3 por menos 1, menos 3, y al multiplicar en esta dirección se multiplica por un signo menos, me queda más 3. Y más K, entonces 2 por 5 es 10, 3 por 0 es 0. Ok, entonces vamos a llamarle M a este vector, M es un vector perpendicular a A y a B, entonces es de, vamos a ponerlo en forma trinómica, es igual a 5I, aquí me queda menos 4 más 3 es menos 1, por este menos J, nos queda más J, y más 10K. Muy bien, pero hasta el momento lo que hemos encontrado es un vector perpendicular a A y a B, más no un vector que sea de tamaño, igual a 4. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que a M lo vamos a normalizar, es decir, vamos a obtener un vector que vaya en la dirección M, pero que sea de tamaño 1. Muy bien, para esto entonces lo que vamos a hacer es sacar el tamaño de M primero. Entonces el tamaño de M va a ser igual a, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 10 al cuadrado. Ok, entonces aquí vamos a tener 5 al cuadrado de 25, 1, 100, por lo tanto raíz de 126. es decir, si yo divido el vector M entre su tamaño ok, entonces ya tengo el vector unitario que andaba yo buscando y ese vector unitario entonces va a tener las siguientes componentes vamos a llamarle U a ese vector que es M entre su norma ok vamos a expresar esto así como 1 sobre raíz cuadrada de 126 por 5,1,10 aquí está el vector unitario ok, y ahora sí, el vector de tamaño 4 que yo estaba buscando desde el principio pues lo que tengo que hacer es multiplicar esto por 4 vamos a llamarle entonces P es el vector que yo quería entonces por lo tanto así este vector unitario lo multiplico por 4 voy a tener justamente 4 sobre raíz de 126 5,1,10 y ahí está el vector que yo estaba buscando para este ejercicio pues lo que yo estaba buscando para este ejercicio